Andy Polo ya le ganó el puesto a Advíncula. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema, el eterno desaznador del hincha descendido de la victoria. Y es que Andy Polo, todos sabemos que está en un gran momento en la actualidad, viene de ser el mejor jugador del torneo de apertura, viene de romperla con universitario. Y yo entiendo que en el país el único equipo que realmente se considera un equipo grande es universitario de deportes, que viene de afrontar, bueno, y sigue afrontando una crisis realmente complicada, económicamente hablando, una crisis institucional de la cual de la mano de esta gestión estamos sabiendo llevarla y salir de esta crisis. Lo hemos hecho muy bien ya campeonando el año pasado y en la actualidad teniendo un plantel que de alguna u otra manera no se ha reforzado del todo bien. Y Andy Polo ha encontrado un momento perfecto para ser el mejor jugador de su equipo, el mejor jugador del torneo peruano. Y demuestra también de que está a un nivel por encima de jugadores como Advíncula que vienen de estar jugando a la Copa Sudamericana con Boca, con Boca Juniors, ojo. Un equipo que tenía para ser campeón de la Libertadores, un equipo que en la actualidad no es lo mismo que era antes. Y Advíncula parece, yo digo, parece como si se sintiera más cómodo jugando en Boca que en la selección peruana. No encuentra de repente la misma motivación y es normal que jugadores que ya han atravesado lo que es una Copa América, lo que es venir de un Mundial, lo que es ser parte fundamental de un seleccionado nacional y romperla y ser figura en todo el sentido de la palabra, ya pierdan esa motivación que tenían antes. Yo creo que no hay nada que pueda motivar más a un jugador que conseguir algo que todavía no tienen en su palmarés. Como por ejemplo Andy Polo, que tiene una deuda pendiente, no lo voy a negar, tiene una deuda pendiente y bastante grande con la selección peruana. Porque todos sabemos que como jugador de clubes, Blahar es un jugador estupendo. Sobre todo en universitario, la rompió. Es el mejor de todos en el Perú, pero ahora queremos que demuestre lo mismo en la selección peruana. Y creo yo que el partido contra Paraguay, si bien es cierto, no fue de sus mejores partidos, pues tiene esos chispazos que te hacen ver y decir, no, este jugador todavía podemos aprovechar. Creo que Andy lo sabe a la perfección y esperemos podamos ver su mejor versión, la misma que vemos en universitario, pero en la Copa América y con la selección peruana, porque realmente lo necesitamos más que nunca. Andy Polo tiene más gol que Luis Advíncula, es un hecho. Andy Polo es mejor centrando, es mejor encarando. Yo creo que está mejor en un mejor nivel que Advíncula y cualquier persona con dos dedos de frente te lo podría decir sin ningún problema. Andy Polo hoy es titular indiscutible en la bicolor. Yo soy tu amigo Sosicrema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial derecha.